Todas las acciones posteriores en la causa AMIA, hasta la fecha, están contenidas en dicho pensamiento. Buscar apoyo internacional para la causa y al mismo tiempo hacerle saber a Irán y al mundo que no vamos a permitir que la causa AMIA sea utilizada como justificación para los intereses geopolíticos de otros países alejados tanto del derecho como de los intereses de la República Argentina. La firma del memorándum es el resultado de buscar justicia para las víctimas del AMIA solo con la justicia. Por primera vez hay un compromiso por escrito de Irán que colocará a los imputados frente al juez natural de la causa, el doctor Canicova Corral, para que la causa AMIA pueda salir de la total parálisis actual en la que se encuentra. El memorándum permitirá que se cumplan las diligencias procesales que indica el Código Penal para que el juicio avance y la causa se destrabe. El memorándum permite, por primera vez, que cumpliendo con las salvaguardias del debido proceso, los imputados a los cuales Interpol emitió una circular roja, estén frente al juez argentino y éste los interrogue. Señores legisladores, no fantaséen más, no hay cláusulas secretas ni ningún interés espurio como me será fácil demostrar frente a las acusaciones que gratuitamente lanzaron por sus medios amigos y que espero hoy repitan en este recinto. Todos tendrán su respuesta. El acuerdo que acabamos de suscribir con la República Islámica de Irán se refiere precisamente a esa materia, en la cual la Argentina es un país particularmente activo y está específicamente destinado a suplir una necesidad de la justicia argentina, la cual se encontraba obstaculizada en su accionar en razón de la falta de disposición a cooperar por parte de Irán. Se trata de una herramienta que el Poder Judicial argentino no poseía para poder seguir cumpliendo con la función que le encomienda nuestra Constitución Nacional en relación con la causa AMIA. El memorándum de entendimiento que hemos firmado con Irán no es en sí mismo la solución a la controversia con dicho país, sino sólo un medio conducente a resolverla. Este memorándum de entendimiento puede acercarnos o no a esa solución, pero en ningún caso alejarnos de la solución de la controversia internacional que existe entre la Argentina e Irán. Al celebrar este instrumento, Irán pasa a reconocerse incuestionablemente como parte de esta controversia y al mismo tiempo admite que puede sospecharse de funcionarios de ese país en relación con este atentado. Podemos acumular otras 200.000 fojas, como tanto se ha referido en estos días, pero si no se cumple con las declaraciones indagatorias, no se registrará ningún avance significativo en esta causa. Gracias por ver el video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!